Triunfo para el gobierno, claramente, ese resultado, ¿no? Yo lo veo así, por lo menos, digamos. Hubo gente que lo veía como un triunfo para los dos, para los dos lados, por la paridad. A mí me parece que sale el gobierno respaldado, pero creo que lo que piense yo ahora es secundario porque tenemos en el estudio a un gran especialista, una de las personas que más sabe de política en el Uruguay, que vamos a hablar justamente de cómo vio el resultado y las repercusiones. Estamos con Óscar Bottinelli, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. ¿Ganó el gobierno o ganaron los dos? A ver, primero, acá no se define la clasificación a Qatar, donde el resultado tiene que ser, se clasifica o no. Las lecturas políticas son mucho más matizadas. Y un referéndum permite, en general, dos clases de análisis. Uno es el análisis, llamémosle político-jurídico, es decir, el objeto puntual del referéndum, cómo se dio. La ley de urgente consideración se mantiene. Desde ese punto de vista, sí es una victoria para el gobierno o la coalición de gobierno. Matizando esto, podemos decir, uno, que es importante que el no le ganó al sí. Nosotros creemos que la diferencia con los votos observados y la tendencia de los votos observados es la histórica, la ventaja tendría que llegar más o menos al 1,2%. Quizás uno con uno, dos, uno con tres. Lo cual hace... Porque los votos observados tendrían un poco más de ventaja para el no, digamos. Sí, recordemos que en el ballotage, por ejemplo, para verlo más reciente, la diferencia fue de 1,2 a favor de la calle Pou en el primario y terminó en 1,5 en el colos observado. Seis de cada diez observados fueron para la calle Pou y cuatro para Daniel Martínez, más en blanco anulado. Generalmente mantiene la tendencia a lo que fue la votación. Bueno, no, no, no. Hay una tendencia que tiene que ver con consejos políticos e ideológicos. Más, digamos, hacia derechas el voto observado históricamente. En parte porque votan, no sé si tiene que ver, pero creo que voten los intendentes de las Fuerzas Armadas que están en los circuitos, que votan observado. Y son partes, sí, pero también la composición de las mesas no es una muestra y tiende a dar ese fenómeno. Por supuesto el tema de la tropa o los agentes de policía influye, pero cuidado que el Frente Amplio allá por el 2014, 2009, tuvo mucho voto tanto en la tropa militar como en el personal subalterno policial. Es decir, que no es lineal la lectura. Ahora, lo importante es que el voto en blanco no fue decisivo para que no le ganara el sí, lo cual elimina algunas discusiones sobre una forma de computar el voto en blanco con la que yo discrepo. Pero quiero aclarar, ahora iba a favor del gobierno. En un plebiscito constitucional, como fue el de 96, fue en contra del gobierno. La reforma se aprobó apenas por el 50,5 porque el voto en blanco y anulado, allá incluso el anulado, iba en contra del gobierno. Es decir, que son cosas con las que uno discrepa pero que no tiene una lectura unilateral. Ahora, lo que es importante es que el no, hablando del total de votantes, que es lo que vale como estudio sociológico, cómo se comportó la sociedad, lo otro lo jurídico, no pasó el 50% del total de votantes. Y más aún, el no más en blanco tampoco, la LUC no tiene en principio el respaldo de la mayoría absoluta del país. Digo, la mitad. Eso si no desglosamos los votos anulados. Claro, para interpretar la sociedad. Una cosa es lo jurídico. Claro. Otra cosa es interpretar la sociedad. Pongo un ejemplo. Si uno en Argentina, el 31 de octubre de 1999, eliminaba el voto en blanco, que da un resultado totalmente distinto al real, porque el voto en blanco le ganó a todos los partidos políticos en la provincia de Buenos Aires, en los principales distritos y fue la segunda fuerza. Es decir, al mes y pico de la Rúa se va en helicóptero. Es decir, hay que leer todo para ver el humor de la sociedad, el estado de ánimo de la sociedad. Que otra cosa es lo que vale jurídicamente para adjudicar bancas, un resultado referente. O sea, acá queda reflejado, porque usted está diciendo que el sí, o sea, no se derogan los artículos, pero tampoco la LUC tiene el apoyo popular. Claro, no tiene un apoyo mayoritario. Claro, mayoritario ni tan importante. Otro dato interesante es que el voto anulado, que es el neutro, significó lo mismo que la suma del anulado y el en blanco, tanto en el ballotage como en octubre. Quiere decir que la gente entendió que el voto en blanco no era neutro y se volcó al anulado. Incluso vimos que a nosotros nos venía bajando el en blanco y lo que daba la última encuesta y lo que dio, la caída es exactamente lo que sube el voto anulado. Es decir, el voto en blanco claramente lo que queda, obviamente habrá individuos que se han equivocado, pero es voto a favor de la LUC, pero que no quería respaldar o al gobierno o al presidente en particular. Porque en general las señales que hubo, señal amarilla, alerta al presidente de la República, tanto algunos voceros como lo que se recogía en las entrevistas con la gente. Entonces, este es un dato. El voto neutro es el mismo que viene registrado en las elecciones de los últimos tiempos. Los llama la atención que votó menos gente porque es lo mismo que las departamentales. Claro, las departamentales fue en plena pandemia donde además hubo una flexibilización para justificar la ausencia que no había en este momento. Estamos más o menos en 2.300.000 cuando en las 2 del 19 estuvo prácticamente en 2.400.000. La segunda clase de lectura ya es la política. Y ahí me voy a remitir, perdón, la autorreferencia. Está bien. No estaría citando a cualquiera igual. No, no, pero tiene como validez que esto uno lo elabora después que ocurren los hechos, sino casi un mes antes. El 5 de marzo hice 5 escalones de resultados del sí y 5 escalones de resultados de no y comparando con la elección anterior que es una técnica, no es la única forma de interpretar una elección, es una de las técnicas más usuales en la ciencia política o sociología política electoral en el mundo. Del sí, habíamos, de los 5 escalones, estuvo en el segundo. El mayor era si superaba el 48. Y decía, la izquierda ratifica la votación del balotaje y confirma lo que se denominó la remontada. La remontada, acuerden que le llamaron del lado de la izquierda, a la diferencia entre octubre y noviembre. Que hay que analizarlo, no es que creció la izquierda, sino que cuando la elección se polariza hay un electorado que no vota en un abanico a la izquierda, pero si me tengo que inclinar para acá y para allá, se inclina para la izquierda. Y para el no de 5 escalones, estuvo en el último. Y ahí dijimos, fuerte caída del apoyo ciudadano al presidente y a la coalición multicolor. Eso fue lo que habíamos analizado un mes antes, donde podía haber salido la otra. Excelente apoyo, habíamos armado un termómetro. Y efectivamente, este resultado no deja bien parado el presidente, ya se reflejó en la cara del presidente anoche en la conferencia de prensa, no fue nada exitoso lo que él exhibía. Porque, a ver, normalmente es de esperar que en el medio periodo un gobierno caiga en popularidad o en apoyo. Esa curva, sí, donde la incógnita, eso, ¿dónde termina? ¿Dónde empezó? Más arriba o más abajo. Se apuesta por lo menos a terminar igual y en lo posible para arriba. Acá hubo algunas excepciones. La primera es que el gobierno prácticamente recién empieza. Es decir, la pandemia creó una situación anormal, diferente, que además, sobre todo lo que fue más pandemia a pandemia, un año y medio, se vio en el mundo, sobre todo hay estudios de los 14 países de más impacto en el mundo, ayudó a mejorar la performance de casi todos los jefes de Estado, jefes de gobierno. Fue en Canadá, hasta México, no tanto en Estados Unidos con Trump. Sí fue con Angela Merkel que venía muy mal y termina por la pandemia. Fue en la India, en Japón, en Corea del Sur, en Australia, el caso de Morrison que salta espectacularmente. Es decir, el fenómeno este que los politólogos le llaman, los politólogos internacionales, rally around the flag, de flag, perdón, el rally around the flag. Es decir, el rodear en torno a la bandera, el apoyarse en la bandera. Es decir, cuando uno tiene miedo, aclaremos, todos tuvimos miedo en ese tiempo, ¿no? Uno se aferra al que sostiene la bandera, este me va a proteger, ¿no? Entonces eso le da un plus a los gobiernos que claramente jugó en todos esos países y algunos otros que hubo otro tipo de mediciones. Entonces, eso fue lo primero. El gobierno de la Siena Arranca tuvo un elemento favorable y segundo, este fue un gobierno que el manejo, llámese la propaganda, terminología antigua, llámese marketing de gobierno o marketing político, fue realmente de una intensidad y, digamos, de una calidad técnica excepcional. En Uruguay no se había visto un gobierno que manejara con tanta precisión las apariciones del presidente. Lo que fue la campaña, no. Sobre todo con el Partido Nacional. Uno veía cómo cada uno podía estar hablando en Caraguatá o en San Jacinto y había frases y palabras que repetían todos los actores políticos. Es decir, era una dirección perfecta de campaña electoral. La palabra libertad que empezó fue al principio y también al final, pero en el medio de la palabra tranquilidad. El debate, por ejemplo, de Penadez con Vergara, cada párrafo que terminaba era tranquilidad. Todo eso es una construcción muy buena de marketing político o de marketing de gobierno de gran nivel. Y la figura del presidente fue una figura que se ensalzó durante estos dos años en el marco de la pandemia. Es decir, realmente hubo una construcción, lo que se llama técnicamente construcción de figura presidencial muy exitosa y nada improvisada. Uno puede decir la de Mujica fue exitosa, sí, pero ahí hubo mucho de espontaneidad y no de construcción elaborada, al revés, hubo algunas construcciones bastante desprolijadas. Acá no. Entonces, los dos factores, además, claramente hubo un manejo, la comunicación fue mayoritaria hacia el gobierno siempre y hacia el no. Hubo una creencia en el potencial del presidente de la república y por lo tanto corrió con mucha ventaja a favor desde el punto de vista del punto de arranque al punto de llegada. Y con todo eso, entonces, ¿usted cree que debió haber votado mejor el no? Sí, a mí me sorprende, yo veía que podía estar en el 49 y ya me pareció un mal resultado. El 48 es lo que decía, no, se ocurre esto, cuidado. La impresión que uno tiene es que acá tiene que producirse cambios. El primero de todos, internos y externos, llamémosle al gobierno. Primero, tenemos un problema serio los analistas con la palabra gobierno, porque gobierno se usa para la coalición y gobierno se usa para el presidente. Ayer el presidente precisamente hace un entrevero con los términos cuando dice, porque lo importa el parlamento, el gobierno envió un proyecto y en el parlamento se discutió y se modificó. Resulta que el grueso de la LUC se modifica dentro de la coalición, no por incidencia de la oposición. La oposición da ideas y esto, pero cuando la oposición decía esto no y la mayoría si sí, quedaba lo de la mayoría. Pero una cosa, trascenden dos cosas importantes de la ley. que quedaron afuera. Una que cayó, que es desmonopolizar los combustibles, desmonopolizar ANCAP, digamos. Cayó porque se opone el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Es decir, ahí el frente estaba en contra, pero cae dentro de la coalición. Y lo otro lo que se llama, bueno, uno lo dice internet popularmente, es decir, transmisión de datos, que ahí había reservas sobre todo de Cabildo, algunas dudas del Partido Colorado y si opta, viendo que era un tema polémico para cambiarlo de ley. Se saca de la luz para ponerlo en lo que está a consideración que es la ley de medios. Pero todos fueron dentro de la coalición de gobierno. Entonces el presidente, cuando hizo el gobierno manda, fue la presidencia que envió. Y luego la coalición lo discute en el parlamento. No lo había discutido antes. Y este es un tema de diseño que es muy importante. En Uruguay tuvimos dos verdaderas coaliciones de gobierno y una cuasi que fueron el de Valle, el segundo Sanguinetti y el de la calle. Los tres tuvieron mayoría parlamentaria durante todo el periodo. Sanguinetti, no, no estamos, fíjense que el presidente cuando habla de coalición, habla de leyes, pero no considera, y es una concepción estructural que tiene, él tiene una visión que yo diría más similar al sistema norteamericano, mexicano, es decir, el presidente es el que gobierna y construye mayorías para aprobar leyes, pero los ministros lo nombra por su cuenta y no tiene que darle presidencialista, digamos. Presidencialista puro. Y él lo expresa como que tiene incorporada esa concepción. Sanguinetti, las medidas de gobierno, de administración, las tomaba consultando siempre al Partido Nacional, era un co-gobierno, se decía que Alberto Volonté, presidente del Partido Nacional, era el co-presidente. Lo mismo, se cambiaron ministros, nada menos que el de relaciones exteriores, y se cambia en un acuerdo, diálogo entre Sanguinetti y Volonté. Con Jorge Valle, nada menos que el cambio del ministro de Economía es decidido entre Jorge Valle, presidente de la República, Julio María Sanguinetti, líder de la otra mitad del Partido Colorado, y Luis Alberto Lacalle, presidente y en ese momento líder del Partido Nacional. Y quien lo sustituye también es acordado entre los tres. Eso es una coalición. Ahí no se está hablando de una ley, está hablando del ministro de Economía. Eso no ocurre en este gobierno. Y no ocurre, por ejemplo, el Uruguay toma posiciones sobre el conflicto Rusia-Ucrania en Naciones Unidas en la OEA sin consultar a los socios. Y cuando uno lee las posturas de todo el sistema político, uno lee y dice la mayoría del Parlamento Uruguayo no está de acuerdo con lo que votó Uruguay en la OEA o en Naciones Unidas. El acuerdo, bueno, mal o regular, es otra discusión. Yo voy a la forma política sobre el puerto. Claramente fue una decisión presidencial o del Partido Nacional pero no... Sin consultar a los socios de coalición. Sin consultar y con chisporroteos de los socios. Uno chisporroteó menos, otro con más ruido. Bueno, esto no es un funcionamiento de coalición. También comparando con aquellos ejemplos, ¿no? La fuerza que tenían aquellos presidentes era bastante parecida al de su socio principal en la coalición, digamos. Cuando era presidente Luis Alberto de la Calle, los votos que había sacado el Partido Colorado eran bastante similares. Cuando era presidente Sanguinetti, los votos del Partido Nacional habían sido importantes. Acá tenemos un partido que llega al gobierno con muchos votos y dos socios que sacaron 10% de los votos, 11%. Sí, pero dos precisiones. La primera, el gobierno Valle... Si eso no cambia las cosas. Bueno, el gobierno Valle era... El partido gobierno tenía el 33 y el socio, porque era uno, no dos, sumaban lo que suman hoy los dos socios. Es decir, la proporción es exactamente la misma que esta. Todavía más chica es la relación porque esto es en votos 28 a 23. Y ahí había... Era 33 a 21. En el caso de Sanguinetti sí, fue casi paridad. Pero a su vez esos dos partidos sumaban casi los dos tercios del país. Y hoy toda la coalición está en el 56% del Parlamento. Un poco más de la mitad. Entonces, hay que matizar. Bueno, usted dice que tendría que haber cambios ahora. Bueno, cambios de forma, me quiero. Es decir, da la impresión que estos resultados apuntan a... ¿Qué tiene que haber? Primero, un diálogo del gobierno-oposición porque la agenda tiene... Perdón, en la agenda hay temas que hacen al futuro del país en el sentido de trascender varios periodos de gobierno. Y no es bueno para el país, para solidez del país, que se adopten reformas que de repente dentro de dos años o de siete años se puedan cambiar si no hay un gran consenso detrás. Gran consenso no es unanimidad. La de seguridad social, por ejemplo. Bueno, una de ellas sin duda es la seguridad social, pero también la ley de medios para situar leyes que son trascendentes que no es para resolver una coyuntura puntual. Y el segundo porque el país está más o menos mitad y mitad, se demostró en los departamentales en el ballotage y ahora no queda tan mitad y mitad pero cuando se desagrega y luego se agregan las partes. Hay algo muy claro, la coalición de gobierno tiene mayor peso cuando son partes separadas que se suman que cuando actúa junto. Actúa el 54% sumando las partes y está entre 48, 49 o 50 que fueron las departamentales cuando vota junto, aunque las departamentales también se juntan 19 departamentos con arquitecturas distintas. Pero lo segundo dentro de la coalición a nosotros nos da la impresión que el presidente ha salido debilitado también la coalición sale debilitada. ¿No se fortalece con la campaña de la coalición? ¿Con esta campaña? Y no, porque si tú tienes el 56% del parlamento que responde el 54% de los votos y tienes un respaldo del 48% hay un debilitamiento. Ahora, esto no quiere decir que tiene que renunciar al gobierno, no, debilitamiento. El debilitamiento, perdón, lo último para redondear esto, el debilitamiento implica la necesidad de actuar precisamente para fortalecerse y tiene que ver de cómo se maneja la coalición. ¿No? La victoria como usted recordaba en el barrio había sido también con dos mitades solo una un poquito más grande que la otra, digamos. Dos años y problemas concretos, ¿no? Caída al salario real, carestía en algunos productos de consumo básico, aumento de los combustibles, vuelve a ganar el presidente por un pequeño margen, pero a pesar de todos esos problemas. Sí, pero también... ¿No es una victoria en ese sentido? No, pero también con un resultado muy exitoso como opinión de la gente de la pandemia. Desde el punto de vista sanitario se puede discutir el famoso tema de mayo, abril del año pasado, pero es considerado exitosa la salida y desde el punto de vista económico, es decir, en general se avizoraba que íbamos a estar mejor que el 2002 pero no como estamos ahora, es decir, el... Bueno, es parte de... Justamente también, digo, son los elementos que la gente ve bien y le permiten volver a votar, digamos. Claro, pero menos de lo que hubiera fortalecido al presidente. Ahora... Y el tema de... Perdón, de diálogo es el siguiente, el presidente dijo, la vicepresidente, que en realidad está hablando no en la calidad de vicepresidente, en la calidad de presidente de la Asamblea General, de cabeza del Parlamento, va a iniciar una instancia de diálogo, pero seguimos hablando del tema parlamentario y el problema es que la coalición necesita diálogo, acá estoy hablando más de la coalición que con la oposición, diálogo para el manejo del gobierno, para el manejo de la administración, porque le queda no sólo otro tanto de lo que hubo hasta ahora, sino la mitad en que realmente empieza a gobernar, donde ya no está la pandemia como gran paraguas, donde todos estábamos asustados y esperando que terminara la pandemia y lo que íbamos a ver cómo terminaba la pandemia en lo sanitario y en lo económico, y ahora viene ya lo cotidiano. No hay excusas. Bueno, viene el día al día donde tú señalás combustible, aumento de la carne, aumento de los precios en la feria o en el supermercado, salario real, el tema incluso empleo que no es en cifras dramático, pero que hay dificultades, es decir, no hay una cosa de estar tranquilo como se pudo estar hace 10 años o hace 25 años, y no, el empleo no tiene problema. Entonces, ante este desafío, sin duda, requiere un fortalecimiento, sobre todo, de la coalición de gobierno. Desde el comando del SIS alentó la idea anoche de que faltaron 15 minutos para dar vuelta al partido. Supongo que a partir de que las encuestas venían dando un acortamiento de las diferencias al punto de que quedó un escenario muy parejo en la noche de ayer. Por el otro lado, uno puede pensar, bueno, estamos a dos años y medio de la elección de 2019, a dos años de que asumió el gobierno, un año y medio de que está vigente la LUC y en realidad la votación que tuvimos ayer fue un calco casi de la del 2019. ¿Usted qué lectura hace a propósito de eso? Bueno, capaz que con 15 minutos más, Uruguay no se clasificaba a Catar porque Perú hacía el gol. pero además hay una cosa que es la siguiente, hay una idea cuando alguien no llega a lo que espera me faltó unos minutos o unos días, no se sabe si faltó unos días porque los timings electorales están marcados porque ese día se vota, no justo ese día se les ocurrió contar los votos y yo iba camino a cinco días después, no, pero se votaba ese día y la gente va procesando la decisión hasta ese día hay gente que en el momento que va a poner la hoja en el sobre toma la decisión algunos unos días antes. Claramente hemos visto analizando la sucesión de encuestas que como no hubo una sucesión de, no hubo varias encuestas de cada encuestadora tenemos que mirar cosas distintas pero lo que se ve claramente es que hay un achicamiento del no y un crecimiento del sí tanto es así que por ejemplo mirando con dos semanas atrás vemos que el voto anulado se fortalece con la caída del voto en blanco que realmente no tuvo una gran explosión y los indecisos grosso modo terminan sumándose al sí. Creemos que el fenómeno fue este otro el no estaba fortalecido por un número el no y aparentemente el en blanco por un número importante de votantes frenteamplistas que hoy estaban dispuestos a votar el Frente Amplio pero que estaban a favor de la luc y probablemente ese trabajo voto a voto puerta a puerta volcó a esa gente a la fidelidad partidaria el Frente Amplio logró fidelizar y ahí logró un empuje y una caída del no porque como pasa con los goles vale doble cuando se cae un 1% acá y se suma allá más indecisos que claramente los debe haber beneficiado mayoritariamente el sí que el no porque el no de un 48 que es más o menos lo que se esperaba al final casi como un piso muchas gracias un placer como siempre que pase bien vamos a tener más entrevistas vamos a seguir repasando todo lo que ocurrió ayer y analizando ahora en un ratito vamos a recibir al presidente del Frente Amplio también al senador Gustavo Penal del Partido Nacional y analizando